Voy a echarme a las cantinas y en medio de copas verás que me pierdo Voy a beber sin medida hasta que me arranque tu negro recuerdo Arrastraré con mi suerte aunque todos digan que soy un perdido Y aunque me cueste la vida sabrás que pa' siempre te dejo mi olvido Por tu querer mucho sufrí, tus desprecios me hicieron llorar Fuiste mi bien, fuiste mi amor, como a nadie jamás yo te amé Pero el tiempo cambió mi destino, soy feliz porque ya te olvidé Pero el tiempo cambió mi destino, soy feliz porque ya te olvidé En la más sucia cantina voy a dejar todo el mal que me has hecho Y los licores amargos serán el veneno para mi despecho Arrastraré con mi suerte aunque todos digan que soy un perdido Y aunque me cueste la vida sabrás que pa' siempre te dejo mi olvido Por tu querer mucho sufrí, tus desprecios me hicieron llorar Fuiste mi bien, fuiste mi amor, como a nadie jamás yo te amé Pero el tiempo cambió mi destino, soy feliz porque ya te olvidé Pero el tiempo cambió mi destino, soy feliz porque ya te olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!